¡Suscríbete al canal! ¡Buen precio! Terrible lo de la pérdida de la hija de Edna. Esa fue una noche extraña, la recuerdo bien. El inocoro del cuarto de baño de arriba del señor Posdam se saturó. He visto a gente enfadada por esas cosas, pero el señor Posdam estaba furioso. Sí hasta tienen un baño en el piso de abajo, pero cuando le dije que arreglarlo me llevaría la mayor parte de la noche, se enfadó muchísimo. Algunos es difícil entenderles. Me alegra verte de nuevo, Steve. Ahora no puedo hablar contigo, hijo. Estoy ocupado con este juego. Vaya si no se está yendo la ciudad al infierno. Pobre viejo Johnson. Cargarse una obra de arte como esa... Pues es un claro signo de que la civilización está llegando a su fin. He oído que la hija de Edna desapareció el martes por la noche. Sin duda los aliens la han cogido. Pasaron muchas cosas extrañas esa noche. Vi tres tipos de ovnis distintos sobre mis tierras. Lo más extraño es que no hicieron marcas. Hubo luces en el cementerio y Swell también estuvo ocupado esa noche. Cuéntaselo, Pete. Eh, no quiere oír hablar del martes. Hasta cuando quieras, Steve. Hola, Steve. ¿Quieres comprar algo? De acuerdo, querido. Vuelves y decides que hay algo que quieres. Estaré encantada de atenderte. ¡Vuelve pronto! Steve, tú que vives cerca del señor Johnson, ¿cómo se lo ha tomado? Ese vandalismo salvaje me rompe el corazón. Tengo que enviarle una cesta de fruta. Aunque si quiere pintura y sellador se lo cobraré. Dios mío, ¿has oído que Karin ha desaparecido? Y yo la vi jugando fuera del hotel descarriado la noche del martes. La noche que desapareció. ¿Parecía enfadada o asustada? Madre mía, no. Estaba con un adulto, así que no pensé en ello. ¿Quieres decir que Edna estaba con ella? No, no era Edna. Era un hombre o una mujer extremadamente grande. Madre mía, no. Estaba con ella. Mesa de trabajo. Prefiero no conocer la cara de la carne que corto. Espero que no hayas venido a hablarme de la desaparición de esa pequeña. Encuentro los chismes de la ciudad de lo más aburridos. Sin duda me has encontrado frío, pero no me involucro con la gente de la ciudad a la que un día tendré que quitarles las vísceras. ¿Sabe algo de la desaparición de Karin? Desapareció el martes por la noche. Recuerdo que esa noche el señor Potsdam me molestó con una conversación banal hasta horas intempestivas. ¿Potsdam? ¿Qué estaba haciendo fuera tan tarde? Aburrirme con una charla sin sentido, como ya te he dicho. Vino alrededor de las once. Hablamos sobre las luces en el cementerio. Potsdam las había visto igual que yo y las había investigado. Según él, una joven pareja estaba... En plan íntimo allí, el amor y la muerte, joven. Las dos fuerzas universales. El cementerio es como un afrodisíaco y no es que esa actividad no haya tenido precedentes. ¿Entonces usted también vio a esos chicos? No, vi la luz, pero no investigué. Más tarde, Potsdam me contó lo que había visto en exquisito y aburrido detalle. ¿Pero por qué iban a tener luz unos chicos que estuvieran haciéndolo? Quizá no les educaron adecuadamente y no sabían que es de mala educación no apagar la luz cuando uno se involucra en un coheto o quién sabe. Diría que ha sido un placer, pero encuentro la compañía de los vivos muy tediosa. No puedo hablar ahora, vaquero. Estaremos conectados en un segundo. Karim Cispatrick se ha desviado del corral, chicos. Así que si alguno de vosotros, Cowboys, le ha visto últimamente, que llame al sheriff y le diga lo que sepa. Cualquiera que aporte información conseguirá una invitación para el corral infantil de Range Rider. Así que, mantened los ojos abiertos, Cowboys. No se vayan, aún hay más. Saludos, Cowboy. ¿Qué puedo hacer por ti? Por lo que he oído, se vieron extrañas luces en el cementerio el martes por la noche. Aparte de eso, nada. Si oyes cualquier cosa, me encantaría que me lo dijeras. Pensar que algo le pudiera pasar a esa potrilla... Bueno, me rompe el corazón. ¡Feliz camino, vaquero! ¡Feliz camino, vaquero! Viéndote por aquí otra vez, uno pensaría que no te has graduado. La nostalgia es una pérdida de tiempo, tío grande. Tienes que moverte hacia adelante. Y si quieres saber mi opinión, la logia se sitúa en esa dirección. El señor Johnson dice que uno de mis alumnos rayó su precioso taquer. Debo decir que me sentí mejor cuando comprobé que no tenía pruebas que apuntaran a uno de mis chicos. Si las hubiera tenido, algún afortunado chico o chica hubiera recibido algo de tiempo cualitativo. La niña pequeña de Edna, Karin, ha desaparecido. Como educador, me tomo un interés personal en el bienestar de la juventud de Harvest. Los jóvenes de hoy son los recursos maduros del mañana. Una tragedia, sí, pero natural en un sentido. Lee a Darwin. Solo los más preparados sobreviven. Y cómo es de dura una niña. Déjate caer pronto por aquí. La educación de adultos es una cosa maravillosa. Como lo es el tiempo cualitativo para adultos. Steven, me alegro de que estés aquí. Como graduado del Jane Memorial, eres un ejemplo perfecto de lo que trato de imprimir en mi clase. Que la disciplina forma a los líderes del mañana. Estaba enseñando a la clase los peligros de hablar con extraños. Todos conocimos a Karin. ¿Verdad, clase? Y ahora se ha ido. Y como sé que Steven nos dirá. Hay formas más fáciles de hacerse famoso que que aparezca tu foto en el cartón de la leche. ¿Presupone que un extraño se llevó a Karin? Quizá fue alguien que ella conocía. Harvest es una ciudad pequeña, Steven. Por supuesto que fue alguien que ella conocía. Pero eso no significa que no fuera un extraño. De hecho, lo hace más factible. Vuelve cuando quieras, Steven. Vuelve cuando era loca. Vuelve cuando es tan pobre. Tapi antes de salir de la noche son en ropa. Vuelve cuando se llevó a bombar sus planes. Lleva cuando era muy spannada. Gracias a Dios que te encuentro. ¿Estás bien, Karin? Quiero ir a casa. ¿Puede llevarme a la tienda de mamá o a la policía? ¿Puedes decirme quién te ha hecho esto? El señor Posdan me dijo que le haría daño a mamá si lo decía. No hará nada. Te lo prometo. Dime qué pasó. Me hizo jugar a las casas. Luego acabó un agujero. Por favor, quiero irme a casa, por favor. ¿Puedes decirme tu dirección, cariño? No la sé. Llévame al restaurante o a la policía, por favor. Mamá me dijo que fuese a la policía si me perdía y estoy perdida. Que me parta un rayo. ¿Karin Fitzpatrick? La enterraron viva en el cementerio. Dice que lo hizo el señor Posdan. ¿Es cierto? Bien. Tendré que investigarlo. Mientras tanto llamaré a tu mamá, cariño. ¿Adiós? ¿Adiós? La encontré en el cementerio. Estaba enterrada viva. Y dice que el señor Posdan fue el responsable. Gracias, Steve. Gracias de parte de las dos. Toma, aquí está el dinero de la recompensa. Tómalo y vete. Tengo que estar a solas con mi pequeña. Adiós. ¡Si es mi yerno favorito! ¿Qué te trae de nuevo por aquí? Sí. Ya sé lo que dijo esa pequeña zorra loca. Pero no es verdad. Estuve en casa esa noche. La señora Posdan lo confirmará. ¿No es así, señora Posdan? Es cierto, señor Posdan. Olvida el cocido, madre. El cocido no es para los traidores. Para los acusadores. No compartiré mi carne con él. ¡Mi carne! ¡Mi carne! Vete con eso, Asheri. Él tampoco te creerá. Porque es la verdad. Y creo que será mejor que te vayas, jovencito, antes de que llame a tu madre y le hable de ti. Me alegro de verte. Me encuentro muy sola aquí encerrada. No, no tengo nada nuevo que contarte. Pero por favor no dejes de visitarme, ¿de acuerdo? ¿Es cierto? ¿Has encontrado a Karim? Sí, y justo a tiempo. La había molestado y enterrado viva. No pudo matarla completamente, así que decidió meterla en la tierra y dejar que el destino siguiera su curso. ¿Quién? ¿Quién le haría eso a una niña indefensa? Ella dice que fue el señor Posdan. Y yo la creo. ¡Oh, Cristo! Y todo este tiempo he estado bajo el mismo techo con ese... con esa cosa mirándome. Tómatelo con calma, ¿de acuerdo? Bueno, por lo menos vendrán a llevárselo, ¿verdad? Vuelve a verme pronto, ¿vale? Oye, lástima que no den insignias de Scout para descubrir a niños y enterrar. Me gustaría saber qué forma tendría ese insignia. Fui a preguntarle qué se sentía al ser enterrada viva y todo eso. Pero si no me miró fijamente, se convulsionó y babeó. Supongo que ya tengo mi respuesta, ¿eh? ¡Bien! ¡Por fin! Hola, cariño. ¿Cómo estás hoy? Felicidades, héroe. Después de todo, encontraste a Karin. No pareces orgullosa, madre. Me pregunto por qué. Te avisé de que no perdieras tiempo buscándola. ¿Me estoy quedando sin tiempo? La campaña de sangre será enseguida. ¿Qué tiene eso que ver? Si no te has unido a la logia para entonces, lo descubrirás. Aún así, estoy contenta de que hayas encontrado a esa pobre criatura. Dice que el señor Postam es el responsable de... Lo que le ocurrió. Qué niñita más tonta. Debería darte vergüenza. Imagínate, acusar a tu futuro suegro de una cosa así. ¿Es así como Ranger Rider se comportaría? De verdad, no lo creo. ¿Por qué iba a mentir? Muy bien, sábelo todo. Incluso si él es un molesta niños, un raptor y un asesino frustrado, eso no refleja nada del tipo de suegro que será. Yo no puedo esperar a la boca. ¿Y tú? No olvides sacar los periódicos para Jimmy. Ya sabes cómo se pone. Así que, has completado tu primera tarea. Ahora que has rayado el taquer, puedes proceder con la segunda tarea. Robarás un trozo de tela de los bomberos y me lo traerás. La mente humana siempre busca catalogar los fenómenos, ordenarlos y de esa forma sentir que tiene control sobre un incomprensible universo. Sin embargo, un sentimiento no es un hecho. Lo que puedas pensar de la orden es sólo especulación. Una consideración que debería proporcionarte escasa tranquilidad, teniendo en cuenta que incluso la memoria es una ilusión. Un implante químico en la carne, que al igual que aquello sobre lo que reposa, debe un día desaparecer. Si estás interesado en revivir el cuerpo desaparecido de tu memoria, volverás. La única respuesta para ti está aquí, Steven. No lo olvides. Muy bien, utiliza lo que sea necesario. Pero tráeme la tela aquí, y te daré la tercera tarea. Viéndote por aquí otra vez, uno pensaría que no te has graduado. La nostalgia es una pérdida de tiempo, tío grande. Tienes que moverte hacia adelante, y si quieres saber mi opinión, la logia se sitúa en esa dirección. Oye, felicidades por encontrar a Karin Fitzpatrick. No sé cómo lo hiciste, pero si siguiera publicando el Sentinel, puedes apostar a que sacaría un reportaje completo sobre ti. Déjate caer pronto por aquí. La educación de adultos es una cosa maravillosa, como lo es el tiempo cualitativo para adultos. La educación de adultos es una cosa maravillosa. La educación de adultos es una cosa maravillosa. La educación de adultos es una situación maravillosa. Gracias por ver el video. 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 ¿Simplemente estás aquí quieto? ¿Todo el tiempo? No soy una persona, Steve. Soy un objeto. Harías bien en recordar eso. Una persona en su trabajo. Algún día lo entenderás. Y si no lo haces, dará igual porque estarás muerto. Muerto. ¿Has conseguido ya tu solicitud para la logía? Bien, puede que todavía sobrevivas. Supongo que estás aquí para robar el rollo de tela. En absoluto, no es mi trabajo. Sin embargo, puesto que soy un objeto de arte, y puesto que el arte debe ser interpretado, te daré una pista del lugar donde se encuentra el rollo. La oscuridad da lo que la oscuridad toma, pero la luz invocada es luz derramada. ¿Sigues aquí, eh? ¿Dónde podría estar si no, Steve? ¿Has conseguido ya tu formulario para la logía? Sí. Bien, puede que todavía sobrevivas. Está muy bien. ¡Está muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!